Adoro Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Y me muero por tenerte junto a mí Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos Yo los adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía